Hola a todos, otra entrega más de nuestros vídeos informativos sobre Nueva Zelanda. Hoy vamos a hablar de una cosa que creo que es muy muy interesante para todos. Vamos a hablar de lo que cuesta estudiar en Nueva Zelanda. No solo el curso, sino los gastos que vamos a tener cuando estemos en Nueva Zelanda. Ya sabéis que para estudiar en Nueva Zelanda hace falta un visado. Es importante saber que este visado tiene un coste de 330 dólares neozelandeses. Ese es un gasto, el punto uno que tenemos que contar es con el precio de ese visado. Ya sabéis que luego nos hace falta una solvencia económica para demostrar de unos 1.250 dólares por mes de visado. Y luego una vez que estamos en Nueva Zelanda surgen los gastos cotidianos. Una cosa muy importante a tener en cuenta y que seguro que os interesará conocer. Teniendo en cuenta lo que nos han contado nuestros estudiantes y lo que hemos visto con nuestra experiencia en Nueva Zelanda, os voy a decir un poquito los precios de cosas básicas en Nueva Zelanda, cosas que todos necesitamos y cosas que es muy importante saber. Punto uno, el alquiler. ¿Vale? Cuando lleguéis a Nueva Zelanda lo más normal es compartir casa, es buscar una habitación y compartir con gente de otros países para mejorar en inglés, hacer amigos y tener una experiencia importante. ¿Precios? Pues para una persona individual depende de la ciudad donde estemos, pero va a estar una habitación individual entre unos 180 y unos 250 dólares neozelandeses a la semana. Si tenemos mucha suerte, será un poquito más barato, pero lo normal es eso. Si no os importa compartir habitación o venís dos amigos o una pareja, puede que cada uno estéis pagando unos 180-200 dólares si estáis en el centro de una ciudad, o incluso 140, 130 o 150, depende si estáis en una ciudad un poquito más pequeña. Para una pareja la habitación suele ser de unos 300 dólares a la semana. Entonces eso es un gasto que siempre vais a tener y que conviene tener en cuenta. Teléfono móvil. Va a estar en torno a unos 30 dólares al mes, ¿vale? Siempre va a incluir llamadas, teléfono e incluso algunos incluyen llamadas al extranjero. Un gasto que vais a necesitar hacer siempre para estar comunicados, para tener internet y que nuestro colaborador os va a ayudar según lleguéis a Nueva Zelanda. Así que muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cosas más cotidianas? Pues mira, cenar en un restaurante baratillo unos 15 dólares, 12, 15, 18 dólares se puede hacer. Si ya vais a un poquito más caro, pues entre unos 25 y 30 dólares por persona es lo que os va a costar salir a cenar. Una cerveza, importante, que no se nos olvide. Igual que en otros países es más económico, el alcohol en Nueva Zelanda es bastante caro. Vamos a andar pagando entre unos 7 y 9 dólares por una cerveza, 5 dólares si encontramos algún happy hour o alguna oferta especial. Pero tenerlo en cuenta, más o menos. Fumar es súper caro, así que ni lo voy a decir. Dejarlo. No fuméis. Es malísimo y además es muy caro. Así que no fuméis. Cosas como un café, por ejemplo. Clásico. Los kiwis adoran el café. Yo ya lo adoro también. Así que no puedo ir a ninguna parte sin mi takeaway. Entre 3 y 5 dólares, depende de donde estéis. Aunque hay sitios, hay tiendas muy económicas, incluso gasolineras, que dan cafés como este por un dólar. Yo he pagado un dólar. Así que nada, muy bueno y muy rico. Cosas a tener en cuenta, al margen de todo eso, la comida, la cesta de la compra. Es importante saber dónde hacer la compra. Cada ciudad tiene sus pequeños secretos, pero ahí podéis ahorrar mucho dinero. Nos dicen los estudiantes que están en Oakland que entre unos 80 y 90 dólares a la semana. Otros que están en Nelson, Tauranga, unos 60, 80 dólares a la semana. Siempre va a variar y, por supuesto, va a variar en función de vuestros gustos. Cuanto más queráis gastar en comida, no hay límite. Podéis gastar todo lo que queráis. Pero para que os hagáis una idea. Y luego, algún gasto un poco más excepcional. Podéis alquilar coches, ¿vale? Para reconocer todo el país, para descubrir sitios importantes y bonitos durante vuestra estancia en la isla sur o en la isla norte. Entre 50 y 60 dólares al día podéis encontrar un coche de alquiler, ¿vale? Creo que con eso cubrimos más o menos los gastos más importantes. Hemos cubierto alquiler, comida, cerveza, hemos decidido dejar de fumar, sabemos lo que nos cuesta un café y sabemos lo que nos cuesta el pisado. Así que yo creo que es más o menos la información que necesitamos. Si tenéis alguna duda sobre algún otro coste, algo que no hayamos mencionado y que os parezca interesante e importante, por favor, dejadnos algún comentario, escribidnos un correo. Siempre os vamos a responder y vamos a intentar ayudaros en todo lo posible. Así que nada, nos vamos a ver en el siguiente vídeo y os espero en Nueva Zelanda. ¡Un besito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!